Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Quiero agradecer muchísimo al doctor Luciano Gutiérrez Paz por estar acá con nosotros de Centro Vida, por acompañarnos siempre que lo convocamos, porque esta información llega a una sociedad que está en momentos a veces vulnerables de la vida, cuando quiere tener un hijo. Y bueno, si nos van a presentar equipos de última tecnología, asistencia de especialistas en el área, de pronto vemos una realidad en Bolivia que la veíamos muy lejana comparada con las realidades medicinales de otros países. Doctor, qué gusto verlo. Muchas gracias por venir al programa. Siempre es un privilegio y un lujo tenerlo acá. Muchísimas gracias, Jimena. Realmente para mí es un gusto y muchísimas gracias por la invitación. Doctor, hay laboratorios, hay bancos que ayudan a la fertilización asistida a través de óvulos o espermatozoides donados. ¿Cómo se está trabajando en Centro Vida? Tomando en cuenta que han llegado expertos, ha estado Ariel Ahumada de Chile, que es un reconocido del continente en estos temas. ¿Cómo estamos trabajando ahora en Centro Vida a propósito como para darle esta información a toda la gente? Bueno, hemos dado pasos muy importantes. Evidentemente tenemos un banco de óvulos, un banco de espermas también, pero estamos utilizando muy poco porque con la tecnología que tenemos en este momento, incluso pacientes en el caso masculino donde no tenían espermas, o sea, tenían una sospermia, entonces estamos trabajando con urólogos, en este caso el doctor Durán está colaborando mucho, hacemos una biopsia del testículo y logramos extraer espermatozoides. Entonces nos estamos evitando ese dolor de cabeza de tener que recurrir a un donante de espermas, que lo tenemos en el banco y son hombres seleccionados, con todos los que están en el laboratorio que se le puedan exigir, que las normas internacionales le piden. Tenemos en algunos casos que evidentemente existe una sospermia severa, en ese caso sí no queda otra cosa que tener que recurrir al banco de espermas. Y en el caso de los óvulos, ya yo creo que esta etapa también se va a terminar porque ya estamos empezando a ofrecerles a las mujeres profesionales, a las mujeres que están entre 33 y 34 años de edad, que empiecen a congelar los óvulos, es decir, postergar la maternidad. Evidentemente cuando están en cargos importantes, ministras, parlamentarias, embajadoras y demás, evidentemente no quieren embarazarse, pero cuando llegan los 40, 43 años, 45 años, ya no viene la menstruación para muchas mujeres, entonces ya se empiezan a preocuparse y en ese momento ya no hay óvulos. Entonces yo creo que es una alternativa excelente que tenemos, el factor de poder congelar óvulos y cuando aparezca el príncipe, o cuando desea casársela, señorita, pues ofrecerle un embrión y un óvulo. ¿Esto se llama crioperservación de óvulos? Exactamente. Eso se congela, tenemos los tanques en el laboratorio y se congela esa edad, o sea, me explico mejor. No es que tenemos un óvulo de una paciente de 33 años de edad y dentro de 5 años ese óvulo va a tener 38 años. No, se queda en 33 años de edad. O sea, si la paciente llega a los 40, 42 años, entonces obtenemos su óvulo y podemos ofrecerle un óvulo sin ningún problema. No olvidemos que los óvulos a partir de los 35 años de edad existe un porcentaje de un 3% de tener un niño con malformaciones congénitas. ¿Verdad? Entonces con ese, el hecho de obtener un óvulo de una paciente más joven, evitamos ese riesgo. En el tema de la criopreservación de óvulos, yo creo que acá juega un papel fundamental el especialista, pero también los equipos que tienen que ser de última tecnología. Sí, la verdad que estoy muy contento y muy feliz y agradezco a mi esposa, a mi familia y a mis hijos también en este proyecto que hemos tenido, no de ahora, de hace mucho tiempo, de llegar a tener un señor laboratorio. Porque tú no sabes lo que es enfrentar a una mujer que no se puede embarazar, que está buscando el embarazo con 5 o 10 años y están a punto de deshacer el matrimonio porque están en la busca de un hijo. Entonces, estamos muy contentos de la tecnología que tenemos actualmente y lo que digo, y lo voy a repetir, que nuestras mujeres bolivianas que no se pueden embarazar ya no necesitan viajar al exterior. Tenemos absolutamente toda la tecnología. Un paso importante que tenemos y hemos dado es la biopsia del embrión. Evidentemente, viene una señora de 44, 45 años de edad y dice, muy bien, me va a hacer un tratamiento, pero qué seguridad tengo de que cuando me implante en este embrión, mi bebé va a ser sano. Entonces, además, yo quiero tener mi hijo que sea mío. Entonces, en ese caso, también tenemos ya problemas resueltos. Hacemos una biopsia, que esto lo hace el profesor, el doctor Ariel Ahumado, que es gran amigo. Entonces, él toma la biopsia, envía esto a Estados Unidos. Es decir, quiero decir que ningún laboratorio de Sudamérica todavía tiene la plataforma para realizar estos exámenes. Todos envían esto a Estados Unidos y en Estados Unidos nos indican cuál es el embrión adecuado que vamos a colocar. Y nos están indicando si este es sano y qué sexo va a tener. Estábamos viendo las imágenes que, por favor, si las podemos volver a revisar. Este, por favor, quisiéramos, ahí están prácticamente trabajando con todo el equipo de Centro Vida, Centro Pediátrico Vida. Y bueno, ahora es una realidad. Una de las preguntas más recurrentes, y me las están haciendo ahorita por el Sonopronter y me está pasando el productor, es el riesgo de la mujer que se embarace. Si bien lo ideal de preservar los óvulos es entre los 25 y 30 años, ¿esta mujer a los 45 años va a poder llevar en su vientre a ese bebé? No hay ningún problema, puede llevar. Pero evidentemente hay que recomendarle más cuidados, debe hacer más reposo. Hay medicamentos que se dan también para que mejore el flujo de la placenta, que no haga muchos ejercicios. Entonces, hay medicación, que cada ginecólogo está muy entrenado para dar esta medicación a la embarazada. Evidentemente anda con un temor tremendo. Es su única oportunidad, y tal vez la última está con 45, 46 años por tener su bebé. Y realmente anda temerosa, asustada. Es la paciente que llama cada cuatro horas al médico, que doctor, que no se mueve mi bebé, que se está moviendo mucho. Que me duele la barriguita. Entonces, evidentemente hay que comprenderlas, hay que entenderlas. Y por eso también tenemos la psicóloga que nos está apoyando. Y con gran satisfacción debo decir que es mi hija Lorena, quien le envío un fuerte abrazo, que nos está apoyando bastante. Hay otra pregunta también que nos están haciendo internamente. Hoy en día hay enfermedades crueles, especialmente para las mujeres, porque estamos hablando de embarazos. Cada vez son más jóvenes las que están sufriendo de cáncer, por ejemplo. Tengo una amiga muy querida que ha fallecido hace unos cuatro años, que ella estaba embarazada y le detectaron cáncer. No quiso hacerse quimioterapia para no dañar al bebé, y bueno, ella ya es un ángel del cielo. En estos casos, ¿se puede preservar el óvulo? ¿La madre, si llega a tener algún problema, se le hacen quimioterapias y todo? ¿Y después se puede proceder? Por supuesto. Es una pregunta que me están haciendo. Y también en el caso masculino. Puede haber cáncer de testículo, se va a casar o no tiene hijos todavía. Entonces, antes de hacer tratamiento con quimioterapia, se extraen los espermatozoides, se congelan. Al igual que los óvulos, pasa el tratamiento y nuevamente se pueden emplear esos óvulos y esos espermatozoides. Y has tocado un tema muy importante, disculpa que te toque. Yo en el consultorio, por lo menos por semana, veo dos pacientes con cáncer. Gracias a Dios, no son mis pacientes. Son pacientes derivados de otros colegas para pedir una segunda opinión. Y en ese aspecto también, la clínica Talentum, y lo felicito al doctor Solís, que está trayendo un equipamiento para oncología de primer nivel. De que nuestros pacientes ya no van a necesitar irse al exterior para recibir un tratamiento adecuado de radioterapia. Sí, he visto que están ya con las edificaciones para un acelerador. Exactamente. Esta noticia, yo quisiera que te la dé el doctor Solís más adelante, pero es una gran satisfacción para nosotros, porque no sabes lo que es ver una paciente con cáncer y decirle, no puedo brindar absolutamente nada. Tenemos excelentes oncólogos, pero tecnología nos está faltando en este momento al país. Y yo creo que este centro va a ser a nivel de Bolivia, también va a ser un punto de referencia a nivel de Sudamérica por la tecnología que se está utilizando en este futuro centro de oncología. No me quiero desviar del tema. No, pero es que son buenas noticias, que realmente cuánta gente tiene que irse a Chile, a la Argentina, para tener esto, para poder salvar el cáncer. Y es una maravilla que en Talentum ya en el futuro, así que lo voy a invitar al doctor Solís más adelante. Finalmente, nuevamente, la gente está preguntando y yo también la tenía la duda, los óvulos de una mujer menor a 30 años no son los mismos que los de una de 40, eso lo tenemos claro. 34 años de edad. Hasta los 34. A partir de los 35 años de edad existe ese riesgo de tener malformaciones congénitas. Pero no olvidemos también que una chiquilla, no, perdón, una jovencita que tiene 25 años, también existe una posibilidad de que tenga un niño con malformaciones. Es decir, no, yo tengo 23 años y no me va a pasar nada. Existe una pequeña posibilidad de que también tengamos, como también a nivel de los 40, 45 años, existe mayor posibilidad de que tengamos un niño con malformaciones congénitas. Esto es en el tema de los óvulos. En el caso de los espermatozoides, ¿los espermatozoides también tienen un reloj biológico? No, creyeras que no, Jiménez. El hombre puede embarazar a los 98 años. Puede embarazar a los 98 años. No, evidentemente, si es fumador, el hombre, evidentemente, va a alterar los espermatozoides. Si ha habido traumas, enfermedades, etcétera, infecciones, evidentemente puede alterar. Pero un hombre, sus espermas a los 80 años, podemos extraer, si quiere hacer fertilización in vitro, o quiere conservarlos, o quiere congelarlos, no hay ningún problema. En cambio, sí, la mujer, en este caso, siempre va perdiendo. Bueno, también me están haciendo algunas consultas. Me dicen, ¿cómo están manejando el tema de conservar las células? Bueno, esto se hace, yo alguna vez lo entrevisté y hablábamos mediante el frío, las temperaturas bajas, hablaba usted de 80, 196 grados, recuerdo. ¿Esa explicación te gusta, por favor? No, nosotros estamos manejando solamente la crioperciación de óvulos, espermatozoides y de embriones. Le explico mejor. Hacemos una fertilización in vitro a la paciente X, ¿ya? Y hemos estimulado el ovario y hemos obtenido 10 óvulos. De los 10 óvulos, han fertilizado 8. De los 8, vemos los mejores embriones. Y para eso tenemos la tecnología, que es el Primovision, que eso, si la paciente lo pide, y también si el biólogo lo recomienda, le ofrecemos a la paciente. Es decir, las 24 horas, el óvulo, el embrión es filmado y se ve el patrón de división. Y al día siguiente viene el biólogo con la tecnología que tenemos y empieza a observar, a revisar estos embriones. Y le decimos a la señora, señora, de los 9 embriones que usted tenía, tiene 6 embriones de muy buena calidad. Esta vez le vamos a colocar 2 embriones y los 4 los vamos a congelar. Si usted queda embarazada, perfecto, no hay ningún problema. De aquí a 2 años, 3 años, podemos volver a obtener estos embriones y colocárselos. Y si no ha embarazado en este ciclo, el próximo mes o el próximo ciclo, se toman otros 2 embriones y se vuelve a colocar. Por lo tanto, también esto está abaratando los costos de la paciente porque tenemos óvulos congelados y el hecho de congelar no necesita otra vuelta de estar pinchando a la paciente, colocando inyección, haciendo un tratamiento. Es solamente estimular el endometrio para tener una buena camita, un buen colchoncito para después venir con el biólogo y colocar los embriones. Bueno, en este momento, no sabe la cantidad de preguntas que me están llegando por el Zono Pronter, lo tengo acá. No me dejan hacer la entrevista como yo quisiera, pero mi servicio es a la sociedad, a la ciudadanía. ¿Sabe qué me están preguntando? ¿Las personas, las mujeres, que se han hecho ligar las trompas? Sí, sí. Por favor, esa pregunta están haciendo. Yo particularmente soy enemigo de recomendar la ligatura de las trompas a la paciente, excepto que la paciente haya tenido 4 o 5 cesáreas. Hay indicaciones muy precisas. Porque, ¿sabes qué, Jimena? Nadie tiene la vida comprada. Nadie, absolutamente nada. Me ha tocado vivir, a medida de esta etapa de mi vida, que no había en la parte de ginecología, que es la criptatricia. Recuerdo de una paciente muy joven, muy simpática, tenía 3 cesáreas. Me dice, doctor, ¿me tiene que ligar? Digo, no, porque tú eres joven. Mañana te puedes divorciar. Tantas cosas que ocurren que vimos. ¿No vas a creer que esta señora, sus hijos con el esposo, vayan a un avioneta al beni y fallecen los 3 niños y el esposo? No sabía, los 2 años me aparece y me cuenta la tragedia de la señora y me dice, doctor, en qué buena hora que no me ligó. O sea, de estos casos existen muchos, como toda mujer, ¿no? Nace el bebé y dice, no quiero tener más bebés, no, ni de loca, doctor. Digo, estamos reservando ya piezas para dentro de 9 meses para que usted vuelva a la clínica. No, doctor, ni de loca. Pero pasan 2 años y la mujer se olvida, ve lo lindo que es tener hijos, disfrutar de la infancia, y el hijo que le está pidiendo la hermanita y uno se olvida de todo lo que ha pasado con la muerte que es de embarazada. Menos de 2 años. Pasan 3 meses y uno ya quiere otro aboguito. No se ha olvidado. Eso es cierto. Bueno, la verdad que yo quiero agradecer su presencia, informar a la gente que este centro estará ahora en Clínica Talento. Teníamos el centro en la Clínica Virgen de la Asunción. Agradecimiento a Marcelo y a toda la gente de la Clínica de la Asunción que nos ha apoyado. Somos grandes amigos. Que nos ha quedado chica la Clínica. No en el sentido de que tenemos muchos pacientes, sino que la Clínica tiene evidentemente un quirófano de muy alto nivel. Están haciendo los transplantes de riñón. En fin, bloquean los dos quirófanos. Entonces, al momento que yo necesito una pieza, no tengo la pieza. Y ahí vino nuestro amigo Chalo, que me invitó a la Clínica Talento. Y agradezco a Chalo, porque honestamente estoy muy contento, estoy muy feliz, estoy muy más cómodo. Los pacientes también dejan esta parte de la ciudad y van y disfrutan de la belleza de nuestra ciudad de La Paz. Y otra cosa que más que nos ha complementado, que eso Ariel también nos lo recomendó. Y en este último programa, te lo comento, ha sido espectacular. Evidentemente, la paciente cuando va a recibir el embrión, está muy tensa, muy asustada. En algunos casos, incluso hemos tenido que recurrir a la anestesia para hacerla dormir, para poder colocar. Pero el servicio de fisioterapia que tiene la Clínica, hemos conversado con ellos, Ariel habló con ellos, un masaje de relajamiento para la paciente, y la paciente después del masaje, han entrado contentas y felices de haber logrado que los pacientes entren tranquilos a recibir sus bebés. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Bueno, lo que hace Dios primero, la ciencia y profesionales como usted, doctor. Muchísimas gracias. Un saludo también a su hijo, Lucianito Gutiérrez Pérez, porque es realmente el que está llevando adelante este tema de hacer posible que las mujeres que habían perdido ya las esperanzas puedan ser mamás. Es el motor. Hubiera querido estar aquí con nosotros, porque teníamos una emergencia, así que él tiene que trabajar, yo tengo que estar contigo. Muchísimas gracias, doctor. Bueno.